En aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Jesús con este fragmento del Evangelio tal y como nos lo cuenta San Juan está diciendo dos, tres cosas. Empecemos por la última no porque sea menos importante. Él y el Padre son uno. Es decir, está hablando de que Él es Dios. Hay que insistir siempre en esto. Cristo es Dios. Hombre verdadero, nacido del vientre inmaculado de María. Pero es Dios. Eso va a dar sentido a todo. Su sacrificio no será el sacrificio de un hombre, ni siquiera de un hombre justo. Su sacrificio es el sacrificio de un Dios hecho hombre. Y eso da la medida, el valor del sacrificio de Cristo. Es redentor porque es Dios el que muere por el hombre. Pero si es Dios, sus enseñanzas son las enseñanzas de Dios. Intocables. A continuación, o antes de esto, Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz, que Él las conoce, que ellas le siguen y que les da la vida. Es decir, Jesucristo da la vida a las ovejas que escuchan su voz y que le siguen. Si no seguimos a Jesús y no le seguimos porque no escuchamos su voz, no podremos tener la vida. Si seguimos a otros pastores que, haciendo abuso de su autoridad espiritual, engañan al pueblo, la intención con que lo hacen lo sabrán ellos, pero engañan al pueblo, no vamos a tener la vida. Solamente tendrán la vida aquellas ovejas que conocen la voz de Jesús, escuchan la voz de Jesús y siguen a Jesús. Estas dos cosas son esenciales. Este Jesús, Dios hecho hombre, este Jesús, Dios muerto por el hombre, resucitado por el hombre, conoce a sus ovejas y quizá no todas sus ovejas le conocen a él, pero a las que escuchan su voz, a esas les da la vida. En la historia bimilenaria de la Iglesia se han producido acontecimientos trágicos que todavía padecemos las consecuencias. Uno de ellos fue el cisma que perdió para la Iglesia a la mayor parte del pueblo inglés. Por un motivo claramente político, el rey Enrique VIII, que quería divorciarse de su mujer porque se había encaprichado de una señorita de la corte, su mujer Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y la dama de la corte era Ana Bolena. Como el papa no le concedió la nulidad del matrimonio, decidió divorciarse y separarse de la Iglesia. No sólo se casó con Ana Bolena, a la que después hizo matar, sino que se casó con unas cuantas más, algunas de las cuales también hizo matar. Se produjo el cisma anglicano. Enrique VIII, que había defendido la fe católica contra los luteranos y había sido denominado defensor de la fe, precisamente por el papa. Cuando no le interesó, se separó de la Iglesia. No cambió demasiadas cosas. Sólo ante algunas la fidelidad al papa. Después ya vendría su hija, no la que le sucede, que va a ser la hija de Catalina de Aragón, sino la siguiente, que será Isabel de Inglaterra, la que introduciría de lleno la reforma protestante en la Iglesia de Inglaterra, aunque nunca con el carácter que tenía la Iglesia luterana o la Iglesia calvinista. Pero ¿qué pasó con ese pueblo inglés? Era un pueblo piadoso. Tenían gran amor a la Virgen María. Nuestra Señora de Balsingham, por ejemplo, era un santuario tan querido que quedó destruido. ¿Qué pasó con el pueblo inglés? Se dice, resumiendolo mucho, que se acostó católico y se levantó protestante. Es un hecho para reflexionar. Hubo naturalmente en Inglaterra quienes resistieron a costa de la vida, el más famoso de todos, por supuesto, Santo Tomás Moro, también el obispo San Juan Fischer, y los cartujos que fueron terriblemente torturados. Y naturalmente otros muchos. Se habla incluso de que Shakespeare procedía de una familia católica clandestina. Bueno, pero la inmensa mayoría del pueblo, del pueblo inglés, se acostó católico y se levantó protestante. Pudo más en ellos el nacionalismo, es decir, estar con su rey y obedecer a los su rey antes que obedecer a un señor extranjero como era el Papa, pues es posible que eso tuviera su importancia. Era una cuestión fundamentalmente política. Al principio los ingleses seguramente no se dieron cuenta de que cambiaban las cosas solo poco a poco, pero había cambiado una cosa esencial. Ya no eran fieles al Papa. A mí me preocupa mucho que podamos encontrarnos en una situación parecida, donde al pueblo de Dios, esos sencillos, esos niños, en el sentido no cronológico de edad, sino en sentido de formación, de que hablaba el Papa Benedicto XVI recientemente en el documento donde analizaba los problemas y las causas de la crisis de la iglesia. Que se les está dando el veneno, separándoles de Cristo. Solo Cristo es nuestro pastor. Solo Cristo es el buen pastor. Y tenemos que conocer y escuchar la voz de Cristo. Distinguir la voz de Cristo de otras voces, aunque esas otras voces, aunque esas otras voces vengan revestidas con la autoridad del Señor cura. Tenemos que escuchar la voz de Cristo para no dejarnos engañar. Repito, son palabras del Papa Benedicto XVI. Si nosotros no somos capaces de seguir a Cristo, no podremos tener vida. Es Cristo el que nos da la vida. Todo lo otro podrá ser un sucedáneo. Más o menos fiel al original, pero es un sucedáneo. Y el sucedáneo no da la vida. Escuchemos a Cristo. Nos interesa. Y aprendamos a distinguir la voz de Cristo, la voz de los pastores que están unidos a Cristo, de la voz que no es de Cristo. De esos pastores que hacen abuso de su autoridad espiritual para engañar a los sencillos, para confundirlos y para, en último extremo, separarlos de Cristo. Solo Cristo da la vida. Él y el Padre con el Espíritu Santo son uno. Él es el que ha dado la vida por nosotros. Y a él, a su enseñanza contenida en la revelación, como decía muy recientemente el Papa Francisco, a él, a su enseñanza transmitida fielmente en la tradición, es a él a quien queremos seguir. Y así sea.